Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión te diré que fue lo que exactamente ocurrió la noche del violento acontecimiento protagonizado entre la fucsia y Víctor Arauz. Resulta ser que la versión que contó la fucsia ha sido en parte falsa y no fue la santa ni víctima que nos quiso hacer creer, si así como lo escuchas, la fucsia sería una mentirosa y parece ser que solo quería llamar la atención. En un video anterior que te dejaré por aquí arriba, estuvimos tratando la versión de la fucsia, lo que se apreció en una cámara de seguridad y la opinión de Jorge Heredia, el cuy Mauricio y el esposo de la fucsia. Pero ahora te diré lo que sucedió en realidad, según la versión de un atestigo, Melisa Valverde, quien estuvo esa noche junto a Víctor y presenció todo lo que pasó. Pues bien, todo habría ocurrido así, resulta ser que el 29 de noviembre a las 9 y cuarto de la noche, Víctor habría ido acompañado de Melisa Valverde y el novio de ella a un shawarma. Ellos se sentaron en la parte de adelante y luego de unos minutos habría llegado la fucsia, quien se quedó frente a ellos. Ahí la fucsia se quedó parada frente a Víctor diciéndole que si era tan hombrecito para decirle las verdades en su cara, que se la diga, que se siga burlando de su cáncer y muchas cosas más. A lo que Víctor le respondió que no quería pelear más y que por favor respete que estaban comiendo y ella siguió reclamando, se fue para la parte de atrás con su familia mientras en la mesa de Víctor esperaban a que llegue la comida. Ella desde la parte de atrás empezó a grabar historias para su Instagram y subió una historia diciendo el rechazado, lo tuve de frente y se atemorizó, ahora si burlate del cáncer. Ellos si escuchaban pero la ignoraban, la fucsia siguió haciendo historias pero la siguieron ignorando. Los amigos de Víctor terminaban de comer y a lo que llegó la comida de Víctor comió la mitad y lo demás lo pidió para llevar, pidieron la cuenta, pagaron y cuando se levantaban la fucsia siguió gritando mientras se iban. Mientras se iban, fucsia iba siguiendo a Víctor, entonces le lanza un vaso con agua, a esto Víctor le dice que por qué lo hace y ella comenzó a seguirlo de nuevo. Víctor se hace para atrás para que no lo siguiera molestando, entonces sale de la parte de atrás el hijo para pegarle a Víctor y fue ahí donde su amigo, el amigo de Víctor, sale a la carretera para coger al hijo para que ya no le siga pegando. Cuando pasa esto la fucsia y su hijo también quisieron pegarle al amigo de Víctor, la fucsia le dice no te metas con mi hijo cuando lo que hacía era separarlos, quisieron seguirle pegando a Víctor pero una pareja que estaba allí lo protegió, lo molestaron e intentaron seguir agrediendo y lo amenazaron diciéndole ten cuidado tú y el flaco de Bisueta que donde los vea le voy a pegar, eso fue lo que dijo el hijo de fucsia. Inmediatamente después de esto Arauz y sus amigos se suben a su carro por miedo a seguir siendo agredidos y se fueron. Víctor tenía golpes en la cabeza y la parte de atrás del cuerpo, así habrían ocurrido las cosas esa noche según Melissa Valverde y tal parece esta sería la verdad y fucsia y su hijo serían los violentos. Lo que he contado en este momento es la verdad, es lo que yo viví, lo que presencié, lo único que le puedo decir no a la violencia. Tras las declaraciones de la joven actriz, personajes como Alex Bisuete, Anthony Lencina, el chino Moreira e incluso el mismo Víctor Arauz, apoyaron el pronunciamiento de Melissa Valverde oponiéndose a la violencia y apoyando a Víctor. En esta ocasión la reconocida actriz Ruth Coello se pronunció en apoyo a Víctor Arauz dejando un mensaje contundente en contra de la violencia. Primero que estoy, rechazo, condeno, estoy totalmente en contra de cualquier acto de violencia cometido contra cualquier persona, más aún si las personas afectadas son personas las que quiero, en este caso Víctor. Lo condeno, lo rechazo, no lo justifico de ninguna manera. Le sumo a esto que quiero mencionar que para los que no lo conocen y yo puedo dar fe de esto, Víctor Arauz, como persona primero, es una persona sensible, inteligente, solidaria, amable, muy, muy solidaria, muy, muy tierna, excelente padre de familia e hijo. Y como es un ser muy pacífico, hizo lo único que un ser pacífico hace que es alejarse. No fue cobardía, es que no está acostumbrado a que alguien sea violento con él. Y como artista yo respeto mucho el valor que tiene para hacer lo que quiere. Y como tercera cosa, la violencia. A mí me preocupa que no se tomen acciones con cosas semejantes porque mañana o pasado cualquier otro artista, yo parodio a alguien y no le gusta y pueden venir sus familiares, fans, amigos y podrían maltratar a ellos porque no están de acuerdo, no les gusta lo que yo hago. Siempre. Y cualquier cosa que tú hagas, ya sea teatro, religión, televisión, fútbol, habrá personas que están a favor de lo que tú haces y otras que no les gusta. Pero eso de ninguna manera significa que yo voy a ir a golpearte, atacarte o insultarte. Porque si no, estamos en la tierra de nadie. Entonces, quiero cerrar esto diciendo que uno no puede actuar por impulsos, a menos que tu vida corra peligro. También alzó su voz de apoyo el actor Marcelo Galvez, quien mostró su apoyo a Víctor tras la agresión sufrida a manos de la fucsia y su hijo. Un hombre culto, inteligente, solidario y un caballero a carta cabal. Y artista de altísima calidad, por si fuera poco. Y no debo ocultar que me siento algo más que indignado, asustado por la situación por la que mi compañero está atravesando, que nos atravesa a todos. Porque resulta que parece que vivimos en el país de nunca jamás, donde no solamente nos resistimos a crecer cerebralmente, sino que algunos no han inaugurado su cerebro. Tal es así que en días de la semana pasada, mi compañero fue agredido brutalmente de palabra por una mujer que yo, por otro medio hubiera desconocido, porque no tengo la menor idea ni siquiera de cómo se llama. Solo conozco un nickname por el que me enteré que esta mujer había agredido de palabra a mi compañero y luego su hijo, un muchacho malcriado, menor de edad, golpea a mi amigo por la espalda cuando él intenta salir del espacio declarando que no tiene problemas, a pesar de la agresión que había tenido muchos minutos de anticipación. Amenazas, gritos, insultos. Pero luego este ataque por la espalda que a mi amigo lo deja imposibilitado de cumplir con su trabajo el día siguiente que tenía grabación conmigo. Resulta que ningún medio, entre las comillas serios, lo comenta y que la farándula se permite darle espacio a odiadores, amigos seguramente de la mujer en cuestión, tratando de justificar un hecho estúpidamente absurdo. A raíz de un chiste entre actores, la dama se siente aludida y al coincidir en un restaurante, en un sitio público, alterando el orden público dentro y fuera de local, agrede a mi compañero. Y ahora nadie dice nada. No hay medio que cubra, no hay organización civil que lo proteja. En fin, estoy aterrado. Espero que alguien a quien le corresponde tomar cartas en el asunto lo haga para evitar que esto sea el viejo oeste. ¿En qué se ha convertido mi país? Un artista desagredido por alguien a quien no le gusta su producto o se siente aludido paranoicamente por su trabajo. Mi solidaria contigo, Víctor, y mi temor porque este país siga como está, tal vez peor. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿La fucsia se está victimizando y es ella la que busca los problemas? Déjanos tus comentarios. Si te gustó el video no olvides de darle un like y recuerda suscribirte para no perderte nuestros próximos videos.